hola qué tal amiguitos bienvenidos al canal yo soy Patti Martínez y el día de hoy vamos a hacer la ensalada Waldorf o ensalada navideña es un clásico para estas épocas navideñas es muy fácil de hacer práctica y deliciosa voy a empezar enseñándole los ingredientes estos son los ingredientes que vamos a necesitar yo se los voy a nombrar nada más y al final les voy a dejar este en la cajita de descripción las cantidades entonces vamos a necesitar uva roja hay que procurar que esté durita que esté firme nueces pueden ser estas nueces o pueden ser la otra largadita creo que se llama pecana la otra este manzana piña puede ser en rodajas o en cuadritos azúcar limón pasas apio y mayonesa vamos a hacer voy a empezar picando la piña el apio y la manzana el apio le quito yo con el pelapapas para quitarle la esa fibrita que es incómoda comer este le quito yo así si a ustedes no les incomoda se la pueden dejar yo normalmente hago esto con el apio vamos a agarrar la partecita del medio que es la más suave y vamos a empezar a picarlo usted lo pueden hacer pues nada más como vienen muchas veces que hacen esto o lo pueden picar finito yo lo voy a picar así de esta manera y saben por qué porque el apio no me gusta mucho si me gusta el sabor pero no me gusta como truena sin como que no me no me fascina pero lo pueden partir en pequeñitos ah a la manzana a mí me gusta dejarle la cáscara para que se vea bonito él el color vamos a partir en cuadritos más o menos así y listo ahora sigue la piña y están las latas que ya vienen partidas pero yo tenía esta de rodajas es que la estoy partiendo fueron ocho rodajas de piña y las uvas las voy a partir nada más por la mitad y fíjense que estas vienen grandes pero de todas maneras a mí me gusta partidas así por mitad siento que están se ven más bonitas y aparte más cómodas a la hora de comer también las voy a partir porque miren vienen aparte vienen grandecitas al menos que vinieran muy pequeñas pues no pero a mí me gusta si miren partidas por mitad miren ya piqué la fruta fue pues las dos manzanas ocho rebanadas de piña las uvas que van a ser yo creo aproximadamente unas dos tazas hoy te lo vamos a medir y el apio la verdad que si dos varitas pero yo le quiero poner poquita porque no me fascina entonces dos varitas de apio serían perfectas ahora sí vamos a mezclar todo voy a empezar poniendo la manzana ahora la piña que delicia estas ensaladas como me gusta y el apio hay por último la uva también cuando hagamos esto aquí es cuando vamos a ver que tengan más o menos las mil la misma proporción de uva de apio de piña que esté balanceadito aquí la usan mucho en navidad pero pues se puede comer en cualquier este cabellito del apio en cualquier día en cualquier mes del año yo creo que está bien le voy a poner un poquito unas poquitas más de uvas esto pues las cantidades se las doy más o menos pero ustedes pues vean lo que quede balanceadito aquí todo ahora le voy a poner las pasas también que esto es cuanto esto es media taza y le voy a poner también las nueces miren piqué la nuez pero que quede también este que quede así miren como este tamaño grandecita esto es a media taza copeteadita la media taza perfecto yo creo que está muy bien así ahora voy a hacer el aderezo miren aquí en un refractario voy a poner media taza de mayonesa vamos a ver si es suficiente si no le ponemos un poco más aquí también le vamos a poner el jugo de un limón es un limón mexicano así pequeño yo ya le quité las semillas vamos a mezclarlo y aquí también le vamos a poner dos cucharaditas de azúcar dos cucharaditas cafeteras y luego vamos a probar creo que ya está vamos a ver ahora vamos a mezclarlo bien es lo que quedó pero perfecto con media taza de mayonesa miren no tiene caso ponerle más uy ya voló una piña por allá aquí en este momento lo vamos a probar si le falta azúcar aquí mismo arriba le podemos poner un poquito más de azúcar también si le falta mayonesa aquí le podemos poner un poquito más nada más que es más práctico ponerlo por un lado mezclar todo y luego ya ponérselo a ver vamos a probar un poquito aquí el mmm ah que buena está está buena pero creo que le falta azúcar una otra otras dos lo voy a mezclar bien lo voy a servir en otro refractario y luego lo vamos a probar ahora sí es momento de probarlo ya los puse en un en un refractario aquí grandecito pero yo me servía aquí en uno personal ahora sí voy a probarlo a ver qué tal está mmm mmm buenísima muy rica muy rica está qué rico sabor de la mayonesa con azúcar hacia quién se le ocurrió hacer eso y sabe buenísima me encantó mmm la nuez qué rico sabor le da este sabe un poco a limón también dulcecita muy apenas dulcecita riquísimo me encanta y sabe la mayonesa mmm muy rica me fascinó la mayonesa sabe pero dulce así le da ligerito el sabor como que el limón pues las frutas y el azúcar le quitan ese sabor fuerte a la mayonesa pero sabe suavecito deliciosa está no hombre está buenísima esta receta me encantó y yo espero que les haya gustado ustedes también si les gustó la receta compartanla denle like y nos vemos en la próxima receta bye yo sigo comiendo no hombre aquí primero el postre luego la comida mmm mmm buenísima no le quito ni le pongo nada muy rico